Bueno, pues hoy te voy a enseñar cómo realmente se come un aguacate. Agarramos el aguacate, lo partimos. Salió rico. Lo haces así con el cuchillo. Lo pica bien. Le pones un granito de sal. Agarras la mitad de una tortilla. Choyas el aguacate. Agarras así. Y solo comes. Así es como las salvadoreñas comemos aguacate. Comer aguacate es lo mejor que puede hacer uno. Comida completamente orgánica, natural, con grasas, buenas grasas para el cuerpo. Cargado de vitaminas. Y comes sabroso el aguacate. Me encanta. No hay que comer mucho sushi, ni filete miñón, ni nada de eso. Comamos aguacate. Es lo mejor que puede haber. Aguacate. Te hace bonita la piel. Bueno, a mí no me hace efecto, pero hace bonita la piel. Eso sí. Y acompañamos el aguacate con un delicioso té verde. Aquí está el té verde. El té verde es otro té cargado de muchas vitaminas y te llena de mucha energía. Creo que a veces siento que es mejor que un café, el té verde. Prefiero el té verde y no el café. Qué sabroso está el aguacate. Bye. See you next time. Me lo acabé.